Solo se sigue una línea de investigación por el asesinato del activista y excandidata a la presidencia municipal de Poza Rica, Saida Soraya Zamora García Leidy Pestañas, y está relacionada con el pago que habría recibido de un grupo delincuencial para financiar una protesta en contra de la Secretaría de Seguridad Pública ocurrida el pasado 14 de julio en dicho municipio de la zona norte del estado, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Confesaron que ella era quien les había pagado, 250 y 300 pesos. Tras explicar la disputa de varios grupos de la delincuencia organizada en la zona norte y particularmente de Poza Rica, el gobernador reveló también que los grupos de la delincuencia organizada pretenden utilizar a personas con gran capacidad de convocatoria, a líderes de opinión y políticos para sus intereses y a cambio les ofrecen dinero. Por ello llamó a la población de dicho municipio a que no acepte dádivas a cambio de participar en manifestaciones y que cuide también su participación motivada en pagos por las actividades propias del proceso electoral que se avecina. Porque yo quiero que la gente de Poza Rica lo tenga muy claro de lo que está pasando ahí y que no se involucren con cualquiera que les dice, vente vamos a tomar la carretera y aquí vamos a hacer esto. No, porque detrás podría estar la pelea de estos grupos. El mandatario estatal reafirmó la postura de su gobierno por seguir combatiendo a todos los grupos delictivos y hacer justicia en este tipo de casos. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.